yo les voy a ayudar no se preocupen yo les voy a ayudar fue aquel señor que nos ayudó yo no sé cómo él ha hecho eso fuimos al presidio y el director del presidio nos llevó a su sala donde mi papá estaba él es tu papá sí papá mamita Daniela Sebeca Francisca yo te amo hijita yo les amo mamita papá queremos volver a la casa contigo yo no puedo mamita yo no puedo yo no puedo hijita pero pero yo sé que que Dios va a permitir que un día yo vuelva aunque este día no es hoy día hijita pero por qué papá queremos que estés con nosotros yo también quiero que estén conmigo pero no puedo pero yo no puedo tengo que asegurar mi vida tengo que pagar lo que yo hice y voy a pagar cueste lo que cueste y yo voy a pagar hijita no te preocupes bueno fue así que conseguimos deber a nuestro papá gracias a la ayuda de aquel señor él habló con mi papá yo lo siento por lo que está aconteciendo en tu familia la verdad es que a veces no tenemos dimensión de las cosas que pueden acontecer no tenemos idea no tenemos idea más calma de alguna o de otra manera yo te puedo ayudar ayudarme a mí si si usted quiere y yo se lo puedo cuidar a sus hijas mientras usted cumple lo que tenga que cumplir aquí usted me ayudaría pero usted ni me conoce usted no sabe ni quién yo soy yo confío que usted sea inocente ¿por qué? porque sus hijas ellas creen en usted y para que ellas le defiendan tanto es porque usted es un buen padre yo no tengo palabras para agradecer me imagino mas no precisas agradecer yo también tenía mi familia yo sé lo que es perder una familia aquel señor se encargó de nosotros él tenía contactos entonces a través de abogados y a través de personas cosectas nosotros hemos acabado ¿sabes? haciendo todo biencito ahí ¿sabes? bueno vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer tus documentos y para eso necesito que usted firme los documentos porque tus hijas cayeron en manos cesadas de personas que querían aprovecharse de ellas mas yo creo que yo te puedo ayudar está bien yo confío en usted fue así que nosotros hemos conseguido superar en esta vida todo lo que habíamos vivido fue así papá quedó preso durante 15 años y después de los 15 años papá fue suelto y pudimos volver a ser una familia como antes hoy yo tengo ya mis hijas y tal vez en otra ocasión pudiera contar todo lo que pasó en mi vida mas esta fue una de las cosas mas tristes que he vivido la señora que nos tentó separar es una mafia que secuestra mismos niños el señor que nos ha llevado y nos ha cuidado el descubrió todo y ha hecho la denuncia en todo el departamento de La Paz la mujer fue presa juntamente con las personas que trabajaban con ella esas personas estuvieron bajo fiscalización y bueno gracias a Dios estábamos recomenzando nuestras vidas mis hermanitas Daniela montó su restaurante a sus 20 años y estudió gastronomía Zebeca está estudiando para ser abogada y yo soy formada en la área de profesora dictó clases de lenguaje Daniela también es casada y hasta el día de hoy somos muy unidas ella hasta el día de hoy me cuida y siempre nos mantiene en contacto mi papá después de tantos problemas que él ha atravesado él consiguió reconstruir su vida con nosotras papá y el don que nos ha salvado se volvieron grandes amigos y aquel señor nos ha educado nos ha dado comida nos ha dado un techo sí fue él que se dedicó la vida entera para ayudarnos él nos decía yo les voy a ayudar hasta donde yo pueda yo les voy a ayudar le hemos visitado hasta el último día de su vida infelizmente él falleció por agasar un cáncer mortal el cual él no consiguió desistir y llegó a óbito él fue como un segundo papá para nosotras él nos orientaba nos cosejía y nos enseñaba nos cuidó mucho más que mamá nos cuidó mucho más que mamá de mamá no hemos sabido más nada nosotros solo nos hemos escapado y mamá nunca más apareció para nosotras a veces recibimos llamada mensajes más no tenemos seguridad que sea ella creemos que mamá dio el seguimiento en su vida como quería y nada más fue así papá nunca nos ha soltado y después que hemos crecido papá se volvió muy orgulloso de nosotras papá nunca más tuvo problemas con esos asuntos de cárcel él dijo que la cárcel fue una gran lección para él y que allí adentro él aprendió mucho más que aquí afuera papá decía que la cárcel ella viene para enseñarnos cosas que a veces en el mundo no vamos a conseguir aprender fue lo que papá decía papá decía que la cárcel a veces es un colegio que muchos de nosotros no conocemos la vida no fue muy fácil para nosotras las angustias los dolores siempre nos trajeron grandes cicatrices hay días que me recuerdo todo lo que aconteció y comienzo a lagrimear solita a veces parece que me estoy recordando las cosas que pasan porque tanta cosa hemos pasado tantas frustraciones tantos problemas que tal vez no haya nadie en este mundo que pueda callar las cosas que hemos vivido bueno hemos tratado de estar con mis hermanas unidas hasta el último de nuestra vida nuestras hijas son muy unidas y todas y puedo afirmar todas se quieren mucho y siempre dicen mamá cuando vamos ir donde la tía este fin de semana vamos a ir es que la tía la tía hace falta sí ellos se llevan muy bien hoy día disfrutamos comemos y hay días que nos sentamos para recordar todas las cosas que hemos pasado todo pero sinceramente nada se compara nada se compara sí a los sufrimientos que hemos vivido nada nada se compara algunas personas nos dicen como han conseguido vencer tanto problema tanta lucha tanta dificultad no sé sinceramente no sé yo pienso escribir un libro y contar todas las cosas que hemos enfrentado bueno pastor Moisés hace seis meses que lo escucho la verdad yo comencé a escucharle mediante un alumno que tengo él decía que su mamá era su fan y el pastor tiene en su celular las historias donde él muestra a los alumnos de la sala un día él les estaba haciendo escuchar a los chiquitos acá fue ahí que yo fui a hablar con ellos que están escuchando él comenzó a mostrarme una historia y desde ahí te comencé a seguir y a escuchar siempre quise enviar mi historia y hoy día yo conseguí que mi historia pueda ser una orientación a las personas que sufrieron y decirles que el sufrimiento es pasajero que pese a todo lo que uno vive uno puede ser feliz y yo sé que no es fácil yo sé mas créanme yo he conseguido superar y yo sé que ustedes también van a conseguir en la vida solo vencemos cuando nos esforzamos solo vencemos cuando no paramos el secreto de la vida había sido no vendirse el secreto de la vida había sido no entregarse había sido ir hasta el final si ese había sido el secreto de la vida y lo que les puedo decir a ustedes es que no se zinda no miren atrás y aunque la vida sea dura y difícil no se zinda mi papá mi papá hoy día ya está de edad pastor pero nosotras le cuidamos si es de edad pero no hay un día que le dejamos muchas personas dicen tienes buenas hijas che les has cuidado durante 15 años yo no las vi estaba preso pero sabes porque ellas son buenas porque un amigo me ayudó a cuidarlas un hombre muy bueno siempre vamos al cementerio para poder ver al doncito que nos salvó él podría habernos dejado allí más no él él nos ayudó y yo seré eternamente grata a él por toda su ayuda por todo su cariño y por todo su amor existen personas que son un regalo de Dios en la vida y fue aquel Señor tan arrogante más había sido tan bueno tan bueno no me puedo olvidar no me puedo olvidar y donde yo vaya seré eternamente grata algunos meses después hola buenas tardes estoy buscando a las de beca daniela y francisca sí yo soy la la francisca la pancha en que le puedo ayudar yo soy tu hermana has escuchado el último capítulo de la historia ZECUERDOS dale un mega me gusta y un mega compartilhaço en el video un mega compartilhao y un mega compartilhao y y y y y y y y y Gracias por ver el video.